Zuccardi Aluvional La Consulta Lugares que están en altura, pero si bien no es una altura extrema, genera vinos con frutas rojas, frutas negras y mucha textura en boca. Son suelos más bien arenosos, pero siempre apareciendo la piedra, ya que nos vamos metiendo cerca de la cordillera. Y esa arena contiene un poco de calcáreo, lo que le da una textura al vino muy particular. La idea de Aluvional es poder viajar a estos lugares, viajar a la consulta en este caso.